angelín que comemos hoy verdurita y pescado hoy mira esto me gusta no es verdura pero me gusta mirad qué patáticas del terreno ahora hay que usar mucho la patata del terreno está en su mejor momento y vamos a celebrar unas papas alineadas madre mía como las comimos a san lucas que eso es un espectáculo es una receta súper fácil sencilla pero con dos toques que le deis la perfección hay una práctica alineada y como acompañar una friturica de pescadilla en este caso la caladilla y de boquerón vamos a los más chicos y el resto los vamos a hacer en vinagre familia pero aquí en la roceta cómo se hace de esta papa alineada de nivel dios cogemos las patáticas hay gente que las lava bien lavada y las pone a pasar a mí me gusta pelarla y ponerla que hacer pelada y partida venga las pelo y ahora seguimos como van esas papas ángel que no sean muy chicos en los tacos especiales aquí tenemos agua hirviendo con un puñadico de sal para ver se ponga tierna le quitamos el agua la volvemos a escoger mientras cogemos una favorita roja y la vamos a meter en un poquito de vinagre la cebolla para que coja un sabor que eso luego la patata va a ser increíble yo me he mostrado muy muy bueno yo a todas las ensaladas que hago la cebolla antes la meto en vinagre a la vez que le quita la fuerza le da un sabor de 10 vamos a cortar como vosotros guste a mí por ejemplo para la ensalada me gusta así a veces más está que no es muy grande estamos así pequeñitas y ahora aquí directamente le vamos a un chorrete las patas limpias porque si no con una cuchara lo podría hacer pero me gusta la misma vez pero de grano ya voy removiendo con el vinagre además con estos días que están haciendo tan buenos ángel apetece empezaremos con salmorejo y yo bueno allí ya hemos empezado salmorejo un poco de huevo y mentresca mirad, un chorrito de vinagre, si es de gelé, muchísimo mejor voy aquí ya directamente con las paticas limpias veis, va a ir desmoronando, desmoronando y de vez en cuando la voy moviendo porque el vinagre se posa abajo bueno pues nada familia, esperamos a que se cueza la patata y veréis que esa patata se puede comer en dos texturas que ahora después la probaremos pataticas, mirad que espectáculo qué buen color que tienen bien escudidita, veis que está echando humo todavía pues la pasamos a una fuentecica y directamente aquí le vamos a poner sal pimienta, ración molida siempre, por favor, pimienta, ración molida y le vamos a poner así en caliente aceite de oliva virgen extra ¿sabéis por qué? porque mira, cuando el aceite va cayendo en contacto con el producto caliente se va cocinando el aceite y deja un aroma que es una maravilla ¿lo ves? sin más ni más no le vamos a poner todo después lo pondremos más lo vamos a dejar que se enfríe se queda a temperatura ambiente y cuando esté templadita le dimos añadido estos ingredientes esto es un platazo familiar nos va a ir a mediar cómo está la patata de bueno se prueba en este momento punto sal está excelente mirad le vamos a poner el aceite de la melva esto es melva en aceite de oliva ahí, perfecto ya la cogemos y le ponemos su cebollica así no toda ahí, que demasiada le ponemos perejil picado bastante bien de perejil picado y que sea fresquico y otro chorrico de aceite de oliva virgen extra el aceite virgen extra es muy importante en las patáticas porque le aporta un sabor desde así ya sin más ni más mirad que pintaza tiene es un espectáculo y aquí ya con mucha maníaca os veis está templado va saliendo el aroma al vinagre de la cebolla va saliendo el aroma al aceite de oliva a la melva y mi familia mirad que cosa más sencilla ¿por qué os he dicho antes que esto tiene dos texturas de comer? pues mira la primera sería esta así la dejas aquí encima del pollete y en templadico a la hora de comer o a la hora de merendar la podéis comer lo que os sobre frigo vaya notando una diferencia muy muy grande así está espectacular de frigo fresca también está muy buena pero así tal como es es una maravilla una maravilla vamos a sacar la ventreca aquí perfecto la melva mirad que me dedica más chula y vamos a tratar una vacación cita para que lo veas como se lleva la patata está todavía templada ahí sacáis de abajo el aceite y esto es una maravilla para este tiempo que viene yo estaría todos los días comiendo esto para acompañar un trocito de carne para acompañar eso a moquerones de sabacalería frita yo ya te digo que estaría todos estos días comiendo de esto perfecto ahí lo ponemos ya ponemos encima mira que buena pinta tiene así ahí perfecto un poquito de perejil picado y otro chocito de aceite lo digo virgen esta familia esto es un recetón supongo que el like el compartirlo y el suscribirlo ¿cómo lo ves Lona? wow que pinta ¿no? ¿se habrá suscrito? ¿o no? yo creo que sí bueno familia ahí lo lleváis esto tenéis que hacerlo compartirlo suscribirse familia a la cocina un ángel que es platazo